Sábado 9 de mayo, Soria Sauros Gales presenta Alma Jimbeng, Fernando Villalora en concierto Ahora estoy confundido Un concierto para celebrar el Día de las Madres Y tenía que ser en la discoteca Mambo Drink 105 Wall Street en Whistler En la mezcla desde la mega DJ J Animación DJ Champions Y que este es de 30 dólares a la 25 pesos